El Mundial Sub-17 se juega por el 13, el canal que siguió a Argentina desde el principio y hasta el final. Este domingo la gran definición del Mundial. A las 16.30 por el tercer puesto, Argentina enfrentando a Oman en vivo. Y a continuación la gran final. Brasil gana una tarde con el mejor fútbol desde las 16.30. El Mundial Sub-17 se juega por el 13, el canal que siguió a Argentina desde el principio y hasta el final.